Purchase tu track today Como esperaba que escuchara las palabras que salen de mi corazón Eres la mujer que yo soñé para mi Cada vez que te veo me enloqueces de amor Mi niña quiero estar al lado tuyo Contigo se me paraliza el mundo Por eso escribo esta canción Para que puedas entender que te amo con razón Si supieran lo que pienso solo en robarte un beso Llegar hasta la estrella que está en tu universo Ha sido para mi el regalo perfecto Encendiste mi corazón El ate perfecto como espero Ese encuentro donde espero tu beso Disfrutar de tu encuentro Sabes que te quiero Pero mi corazón no te quiere soltar Mi princesa Tú eres especial Si supiera mi razón en amarte son real Te amo o te extraño Son palabras, son palabras que repito desde el día en que te vi otra vez Pienso en otra historia que no llegue hasta el fin Quiero demostrarte que puedo enamorarte No dejo de pensar en ti Mi corazón se muere por ti Trato de calmarlo Trato de calmarlo Trato de calmarlo Porque tengo una foto Tuya para verla cada rato Princesa Tú haces que me sumerja en mi mundo Y pienses que tú y yo Estamos juntos Como quiero que llegue el día donde me digas que sí Me harías el hombre más feliz Contigo al labería hasta el fin Sampler CJ Producciones Darwin Colmenares MA Sampler Beats ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!